Bueno, y nuestro próximo invitado participó el año pasado, el año pasado representando a España en la competencia internacional. En esa oportunidad, estuvo aquí exactamente, en esta oportunidad fueron muchas las que supiraron al ver cómo rompía sus poleras. Sí, así, polines. Así las rompía realmente. Exactamente. Y bueno, su atractivo acento catalán y su estampa de conquistador lo convirtieron, nada más y nada menos, en el primer rey del festival de Viña del Mar. Exactamente, ahora estamos buscando otro, pero él sigue siendo el rey de este festival. Sigue siendo el rey hasta el momento, exactamente. Claro, y porque queremos escucharlo y podemos reconocer su talento en este escenario, revisaremos algunas de sus canciones de su primer disco, Mi alma llora. Saludamos, por supuesto, a este romántico corazón, a este apasionado, a este artesano del amor, con ustedes, el señor Javier Estrada. Aplausos Seguro que tú, me estás preguntándote qué has fallado, no sé por qué ni yo, de tanto pensar, estoy desesperado, no tengo ni apetito, no puedo ni dormir, estoy como altruir, caminando por ahí. Lo he perdido todo, sin ti no puedo seguir. Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo, seguro si nos proponemos somos marijeros, seguro que tú y yo volvemos a hacer dos gigantes, seguro juntos otra vez salimos adelante. No sé disimular, estoy pensando en ti, no te puedo olvidar, sin ti no puedo seguir. Seguro que tú, me estás esperando, me va a pasar, no sé por qué yo, de tanto llorar estoy deshidratado, no tengo ni apetito, no tengo ni apetito, no tengo ni apetito, no tengo ni apetito. No puedo ni dormir, estoy como altruir, caminando por ahí, no tengo ni apetito, no puedo ni dormir, estoy como altruir, caminando por ahí. Lo he perdido todo, sin ti no puedo seguir. Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo, seguro si nos proponemos somos marijeros, seguro que tú y yo volvemos a hacernos gigantes, seguro tú y nosotras salimos adelante. No sé disimular, estoy pensando en ti, no te puedo olvidar, sin ti prefiero morir. No tengo ni apetito, no tengo ni apetito, no puedo ni dormir, estoy como altruir, caminando por ahí. Lo he perdido todo, sin ti no puedo seguir. No, 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 no Escúchame, beneficio, 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 no puedo vivir sin ti. Y escúchame Y nos vemos otra vez Y nos vemos otra vez ¡Salimos adelante! Muchas gracias Yo solo quiero decirles que yo tenía dos sueños El primero era volverme a subir a la Quinta Vergara Para daros las gracias El segundo era que me dejarais vivir en Chile Gracias Gracias